Pero quiero darles una mala noticia, ya vamos tarde, llevamos 18, más de 18 meses de gobierno y nos quedan alrededor de un par de años y lo que quiere este gobierno número uno es dejar un precedente. Bien, estaba escuchando que aquí nos acompaña el señor juez, así es, el doctor del centro de salud de aquí y parte de la sociedad civil, nos acompaña también el señor fiscal, el delegado de todo el ministerio público del departamento, que son personas que permanecen en sus cargos. El señor alcalde, esperemos en Dios que la población lo reconozca y de repente le da una reelección. Solo Dios lo sabe. Si nosotros lo supiéramos, qué bueno. Pero que Dios sepa poner en su corazón a cada uno de los pensioneros y decir si le dan la oportunidad. Pero si no, solo cuatro años. Esto que está haciendo él es parte del cambio. Somos un gobierno de cambio. Si queremos cambiar, queremos hacer cosas diferentes. Si queremos hacer cosas diferentes, tenemos que involucrarnos. Y si nos involucramos, tenemos responsabilidad. Y el cambio no empieza porque yo le voy a decir a mi vecino o a mi vecina que está haciendo las cosas mal. ¿Usted qué alega si usted vende mucho en su casa? Usted no debería venir a decir nada porque usted es el primero que está cayendo en delito. Entonces el cambio empieza por nuestra casa. Y de ahí tratemos de hacer el cambio en nuestra comunidad. Realmente es lamentable lo que sucedió con el niño. El día de ayer el señor alcalde me llamó para ver qué podíamos hacer. Porque ingresó tipo dos de la mañana en la cinta. Y eran las ocho de la mañana y no podían dar respuesta. Yo me comuniqué con él por teléfono. Hablé con el director delgado de la Iglesia y me dijo, señor gobernador, con todo el respeto de esta iglesia, pero yo hago un trabajo profesional. Necesito hacer análisis, necesito tomar fotografías, necesito hacer una necropsia bien profunda. Porque esto fue un asesinato. No murió ahogado en la mina de su casa. No murió por un golpecito, sino fue un asesinato. Y si ellos vienen y hacen mal su trabajo al pasarle las pruebas al Ministerio Público, ¿qué tiene el Ministerio Público para trabajar? Casi nada. Y ahí se queda. Se queda impune este caso. Producto de hacer las cosas bien. Ya tuvimos un allanamiento. El señor subcomisario, viendo la universidad, mandó ya un grupo de investigadores de Guatemala y un grupo de investigadores de aquí de Chihuahua, demandó. Pero no vamos a venir y decirle, señor alcalde, estamos haciendo esto, esto y esto y esto. Porque hasta que no se concreta la situación, nosotros no podemos dar resultado. Yo no puedo venir y decirle, señor alcalde, tenemos a dos grupos de investigadores, vamos a hacer un allanamiento y esta, y esta, y esta, y esta, y esta casa, porque de repente se fuga la información. ¿Y qué pasa? Fracasamos. Las cosas este gobierno se las reserva para hacer las cosas bien. Y no las vamos a estar titulando. Cuando ya tengamos resultados, entonces aquí está. Pero es un trabajo común. Es el juzgado, es el Ministerio Público, es la Policía, es el Ministerio de Obranación. Nosotros somos sólo una persona. ¿Y qué es lo que queremos lograr? Que no se se desaten zafarranchos allí. Mire, es Pedro el que lo mató. Y allá vive. Toda la economía se va, raro lo saca de su casa, lo lincha, y al final, cuando se presentan las pruebas, muera Pedro. Siempre ya se murió. Ya no tengo nada que ver, no hay la vuelta, no hay. Eso, internacionalmente, un linchamiento nos causa problemas. ¿Nos causa problemas por qué? Porque ya no vienen turistas. Y se les saca una serie de cosas. Y Guatemala queda acá. Si yo les pregunto por qué reconoce a Patsún, ¿quién me dice? A ver, ¿por qué reconoce a Patsún y vienen muchos turistas en un día y en un mes de terminado? A ver, pues Patsún y vemos, ¿por qué lo reconoce? Por el corno. ¿Cuánta gente no viene para el corno, según? Pero muchos vienen, y les voy a comentar, porque son amigos míos, vienen a ver la procesión, a ver los de los Pats, pero también vienen a comerse la comida de aquí de nosotros.